¡Hoy victoria! ¡Hoy victoria! ¡Hoy victoria! Este es un mensaje para todos los ex-trabajadores que forman parte del acuerdo de finalización de huelga del proyecto Red Frog en Bocas del Toro. El domingo 29 de mayo, en una reunión de asamblea en el distrito de Almirante, los trabajadores en cuestión le dieron la potestad al sindicato de explorar las posibilidades, ya fuese de venta o de un préstamo hipotecario, para materializar dichos acuerdos. En este sentido, el sindicato ha explorado las dos posibilidades. La venta en este momento de crisis económica se ve bastante complicada y puede demorar. La otra alternativa es la de hacer un préstamo hipotecario y, en ese sentido, el sindicato ha procedido a inscribir un préstamo hipotecario en el registro público. Una vez esta inscripción se pueda materializar, legalizar, podremos obtener los recursos necesarios para poder distribuir a cada trabajador lo que le corresponde según el acuerdo en cuestión. Debemos informar también que el jueves 31 de mayo pasado, el señor Manuel Antonio Olmos Castillo interpuso un recurso en el registro público con la finalidad de petardear, obstruir y hacer imposible que la transacción de tipo hipotecario para resolverla a todos los trabajadores se haga. A través de esta vía, vamos a mantener información constante a cada uno de ustedes de los pasos que está tomando el sindicato en función de poder resolver las aspiraciones de cada uno de ustedes que están recogidas en el acuerdo que se firmó con la empresa Pilar Construction en su momento y que está refrendado este acuerdo en los tribunales de trabajo en Bocas del Toro. Saludos a cada uno de ustedes. Sin lucha no hay victoria. La pelea es peleando. Ni amarillos, ni traidores, ni vendidos. Un Suntras unido.